Buenas noches para todos, por aquí saludándolos, voy a esperar unos minutos mientras Instagram les hace el recordatorio a todos de que estamos acá conectados mientras se conecta la doctora Lina Valencia, que todavía no la veo, vamos a hablar el día... ah mira ya la vi vamos a ver si, si la logro conectar a ver esperemos a ver, que lindo está el plan, el ok gracias a todos los que se están uniendo ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, entonces es la primera vez que hablamos en vivo, ¿no? Yo sé Nos hemos hablado por chat y por Instagram, pero nunca... Súper osadas tirando Sí, sí, súper osadas tirando, primera vez hablar en vivo Sí, bienvenida, bienvenida a este espacio, gracias por aceptar esta invitación Bueno, para los que nos conocemos, Alina, Alina es una colega, es nutricionista, dietista, epidemióloga, fundadora de Nutrición y Movimiento una persona a la que admiro y respeto muchísimo en el tema de la nutrición y que estoy encantada de tenerla en este espacio Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere que yo creo que Lynn tiene un abordaje bastante interesante Si quieras adicionar algo a lo que ya dije de tu presentación No, no, mil gracias Honor, ¿qué me haces? Porque te la devuelvo también, la admiración es mutua y creo que también eso nos trajo a estar aquí en este live juntas porque compartimos un poco algunos conceptos y como posiciones que empezamos nosotras a chatear por ahí Entonces, nada, no, gracias a ti por la invitación, no hay nada más que agregar Yo feliz de estar aquí Y si hay colegas por acá es para que se den cuenta que sí se puede hacer agremiación Y si se puede estudiar y crecer y compartir y debatir cosas Total Para llegar a conclusiones en conjunto Y hoy nos reúne un tema que, bueno, nos tiene preocupadas Pues no preocupadas, sino que vemos mucho Con todo este tema de las redes sociales y la oportunidad que tenemos nosotras de participar en redes Pues, y de ser nutricionistas Pues estamos muy expuestas a ver muchas cosas Hoy en día se habla muchos temas de nutrición Y pues quisimos ponerles a ustedes a la audiencia Bastantes temas que vienen en boga Y un poquito contextualizarlos Y llevarnos a la Digamos, al equilibrio Y al balance Que Lina es muy promotora del equilibrio De todas estas tendencias que ahora vemos en nutrición Para quién sí, para quién no Y sobre todo vamos a hablar un poco De nutrición inclusiva Gordofobia Que son temas también que ahora están siendo liderados por nutricionistas Entonces, pues Lina Yo creo que con lo primero que voy a empezar Es empezar a preguntarte tu postura Sobre algunas tendencias en nutrición Que tenemos ahorita como muy en boca Entonces, empecemos yo creo que por lo más de moda Porque las Lo más sonado Lo más sonado del momento Es el ayuno intermitente Para quién sí, para quién no ¿Tú qué opinas? Voy a cerrar aquí los comentarios mientras tanto Mira, este tema del ayuno intermitente Yo creo que el 2020 le podríamos llamar El año más que de la pandemia El año del ayuno intermitente Y eso empezó con este Como un boom Cuando se publicó este artículo En el New England Journal of Medicine En diciembre del 2019 Y eso desató como una bomba Entonces arranca el 2020 Y si bien es cierto Todo dar mi posición como nutricionista Como epidemióloga Y tratando de ver esto Con todas las miradas posibles Con la mirada que tiene que tener un profesional en la salud Que es como con la ciencia Cuando uno no queda con una sola postura Que es la pseudociencia Sino cuando uno revisa como todas las aristas de esto Y es evidente que tenemos Valga la redundancia Una evidencia científica importante Con respecto a los hallazgos en ayuno intermitente Que si bien también hay unas debilidades Y unas oportunidades En las publicaciones que se han hecho En estos estudios Que muchos son en animales Que los estudios en hechos en humanos Son a corto plazo Seis meses, doce meses máximo Pero hay unos hallazgos interesantes En toda la parte que tiene que ver Como con la bioquímica nutricional Y todo este cambio metabólico Ese switch metabólico Que se presenta con ese periodo de ayuno intermitente Que empieza realmente a partir de las 14, 16 horas Y si, eso es súper bonito El estudio con la célula en el laboratorio Con el metabolito Con el... Todo esto es muy lindo Y... Pero yo incluso Este semestre pasado Estuve invitada con unos Unas personas de un grupo de investigación De medicina de la Universidad Javeriana Hablar de ayuno intermitente Y yo veía encantada Como ellos describían súper bien Toda esa parte metabólica Matada Pero cuando yo les hablé Sobre la práctica clínica Del ayuno intermitente Ellos quedaron como Pues pucha, es cierto Entonces aquí Para responder tu pregunta Es No todo el mundo Si bien puede ser candidato Por sus condiciones Pueden ser Llamémoslo así Fisiológicas O patológicas Si tienen alguna 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 enfermedad O alguna Complicación metabólica No todo el mundo Es candidato A hacer un ayuno intermitente Porque se nos olvida A veces Que nosotros No somos ratoncitos De laboratorio Como lo que se publica En los estudios Sino que somos seres Emocionales Sociales Y culturalmente Muy Influyentes Más que influyentes Muy 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 Fáciles de influir Respecto a nuestro entorno Entonces Yo alcancé a escuchar Esta mañana Hoy Como En tus historias Que te decía No, pero como así Actualices el ayuno intermitente Y realmente Cuando uno Por ejemplo Identifica en la consulta Que una persona Mujer Hombre Adolescente Tiene Un riesgo De tener un trastorno De conducta alimentaria Ese paciente No es candidato A hacer ayuno intermitente Y la preocupación Que yo veo hoy en día Es que Como endiosamos Los Las prácticas Los alimentos Y todo Entonces Hoy en día A uno Le llega la consulta La gente dice Es que yo estoy haciendo Ayuno intermitente Yo hago el ayuno intermitente Y a veces Ni siquiera saben hacer El ayuno intermitente Si es que lo están haciendo Porque hacen el ayuno Como al revés Entonces Se están saltando El desayuno Vienen a comer tarde Y su última comida Es en la noche Tarde Entonces Tampoco se respeta Crononutrición Ni ciclo Cirtadiano Entonces Esto es una locura Y hemos visto Digamos que la evidencia Muestra Unos efectos Importantes En algunas En algunas Enfermedades crónicas Y llamémosle Condiciones crónicas Como pueden ser Por ejemplo Obesidad Diabetes tipo 2 Resistencia A la insulina Cáncer Dependiendo De la fase En la que esté Ese cáncer Porque claramente Un paciente Que esté En una quimioterapia Que esté Inmunosuprimido Que tenga una condición Exacto Todo eso Tiene que tener Como unas Aristas Del manejo Nutricional Muy importantes Entonces Pues En este caso Digamos que No se puede Generalizar el ayuno Y hay Que reconocer Como profesionales De la salud Que hay una evidencia Importante En esos cambios En ese switch Metabólico Pero no todo el mundo No todo el mundo Es candidato Al ayuno Intermitente Y aunque la obesidad Está dentro De Estas indicaciones De posiblemente Poder hacer un ayuno Tampoco podemos Reducir el concepto De trastorno de conducta Alimentaria A esa figura De la delgadez extrema De la caquexia De la anorexia Como tal Sino que Hay trastornos De conducta alimentaria En personas Con obesidad Y con sobrepeso Entonces Creo que esto Tiene que quedar También como Súper Súper claro En términos De la aplicación Del ayuno Intermitente Entonces Yo estoy de Absoluta Has dicho Digamos que No tengo Mucho que agregar La verdad Estoy absolutamente De acuerdo contigo Y creo también Que las personas Cuando vienen De un proceso Usualmente El ayuno Las dietas Se vuelven de moda Y en este caso El ayuno intermitente Sea Siendo honestos La gran mayoría De la gente Busca el ayuno No por los beneficios En función de salud Sino en función Del peso ¿Sí? Porque En función del peso Corporalidad Total Total Entonces Y el ayuno Sí o sí Mal hecho O sea Sin asesoría Puede llegar a ser Una restricción Muy grande Que en una persona Puede generar Un riesgo Y puede generar Llevar a la persona A una restricción Energética exagerada Que después Lo pueda llevar A un rebote Teniendo incluso Esos periodos largos De ayuno intermitente Y los beneficios Propios del ayuno Que son las bajadas De los picos De insulina Que son De pronto Entrar en el estado De cetosis Diminuir los procesos Inclamatorios Etcétera Etcétera Pero lamentablemente La mayoría de la gente Se mueve a hacer Un ayuno Y lo motiva Algunos Por temas Espirituales Netamente Que es la minoría Por temas de peso Y en función Del peso El ayuno Nos ha mostrado Una mayor diferencia Con otras metodologías Exactamente Y si nos pone en riesgo Si pone en riesgo La persona se estanque Y te cuento un cuento Después de que Una persona Se estancaba Bueno eso tú ya También lo vives En tu consulta Total Entonces Listo Saliendo del ayuno Te voy a preguntar Otra cosa Y es ¿Cómo ves tú? ¿Para quién sí? ¿Para quién no? Dieta cetogénica Digamos que la dieta Cetogénica Mira que yo trato De alejarme mucho Como de De esas posiciones Precisamente Como tan pasionales A veces es difícil Porque uno se apasiona No soy muy amante De la dieta cetogénica Pero entiendo también Que tiene una evidencia Importante Clínica Y que tampoco Podemos Como obviar Mira que bueno Que ahorita mencionaste Lo de la diferencia Si es significativa O no Entre hacer ayuno En la disminución de peso Entre hacer ayuno Y hacer una dieta Hipocalórica Entre hacer Por ejemplo Hay unos estudios Muy bacanos Que comparan Los diferentes tipos De dietas Y al final Encuentran Que en seguimientos A largo plazo Las diferencias En el peso Entre una dieta Y otra Ni siquiera Son significativas A veces Si hay cambios Significativos En parámetros Bioquímicos Como colesterol Perfil lipídico En general Resistencia a la insulina O niveles de insulina En sangre Niveles de glucosa En sangre Indiceoma Bueno Una cantidad de cosas Que uno ya evalúa A nivel metabólico Pero aquí digamos Con la dieta cetogénica Es más o menos El mismo cuento Del ayuno intermitente Y hay que recordar Que la dieta cetogénica O sea Nació desde hace Muchísimos años Más o menos Desde 1920 Cuando se estaba Evaluando su efecto En pacientes con epilepsia Y la dieta cetogénica Clásica Que fue la que se Desarrolló En ese entonces Creo que no tiene Mucho que ver Con las derivaciones De dietas cetogénicas Que conocemos Hoy en día Entonces Realmente Si nos vamos A la evidencia La dieta cetogénica Clásica Que nace Desde hace Muchísimos años Se utiliza Incluso hoy en día Para manejo De pacientes Con epilepsia Sobre todo Cuando hablamos De población infantil Y entonces Cuando empiezan A ver Que hay unos cambios Metabólicos Que además Se asemejan A los procesos De ayuno Y finalmente Restricción calórica Y en donde Se empieza A ver Pues digamos Que hay una Contribución A la reducción De peso A la reducción De la resistencia A la insulina A la reducción De grasa Visceral Y a la mejoría En el comportamiento De esos parámetros Bioquímicos Del perfil lipídico Estoy hablando aquí En colesterol total En colesterol LDL Aumento de HDL Entonces También se empieza Como a tratar De extrapolar Esta dieta Hacia el manejo De enfermedades crónicas Que son Por ejemplo La diabetes Y que tiene que ver Con todo el síndrome Metabólico Entonces Y aquí hay una Evidencia Que es emergente Porque lo que te acabo De hablar Es evidencia fuerte O sea Evidencia A Lo que está demostrado Pero se está encontrando Se está buscando Cómo puede tener De pronto La dieta cetogénica Un efecto positivo En personas Con cáncer También Con procesos Inflamatorios En general Con el síndrome De ovario poliquístico Con enfermedades Neurológicas Y con el acné ¿Sí? Pues porque Obviamente Cada vez se encuentran Más efectos positivos De estos Procesos cetogénicos Que tienen Como una imitación Del ayuno Por decirlo así Por ese cambio Metabólico A nivel de cuerpos Cetogénicos Entonces Realmente Es Volvemos a lo mismo Y aquí En la radicalización Y en estos extremos Cuando Cuando el ayuno Es La solución A todo La dieta cetogénica Es la solución A todo Tampoco Porque Porque has dicho Cosas muy importantes Que quiero Recapitular Exacto Entonces Entonces Uno ve también Mira te voy a dar El ejemplo De una paciente Que fue a mi consulta Hace unos meses Y creo que no volvió Porque De pronto No No encontró En mi la respuesta Absoluta Pero no No es que yo esté Orgullosa de eso Sino porque Ella llegó Con una Se identifica Es que sí Y a eso Y en eso Yo creo que tú y yo Vamos a hablar ahorita Puntualmente Y es que Como nutricionistas O como profesionales De la salud Más allá De estigmatizar Una dieta U otra O un abordaje U otro Es Yo tengo que tener Esa sensibilidad Para identificar En mi paciente Si tiene una relación Buena o mala Con la comida Esta persona Venía con una Pésima relación Con la comida Desde hace años En dietas restrictivas 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 Y ella llegó A decirme Mira A mí lo único Que me funciona Para bajar de peso Es la dieta cetogénica Pero siempre vuelvo Y subo de peso Entonces mi respuesta fue Entonces la dieta cetogénica No es la tuya Porque no la has podido Sostener en el tiempo Y de hecho Creo que Una de las críticas Más importantes De estas dietas Tan restrictivas Es que no son Sostenibles en el tiempo Entonces yo puedo Tener un efecto Al corto plazo Pero tengo que ser Consciente Que si eso es Un efecto terapéutico Mi cambio Hacia un estilo De vida saludable Tiene que ser Como ese proceso Muy continuo Claro Pero entonces Para ella Era o cetogénica O el otro extremo Exacto O no dieta Es como la gente Que se mantiene O a dieta O a no dieta Entonces si estoy Entonces si estoy a dieta Se supone que tengo El control de todo Y se supone Que todo está bien Pero si no estoy a dieta Porque me canso ¿Por qué? Porque no se establece Como ese equilibrio De la alimentación saludable Que los nutricionistas Creo que estamos Estamos en toda la capacidad De hacer esto Más allá de si hacemos Dieta cetogénica O de ayuno intermitente Es esa capacidad De llevar a ese paciente Y a ella Realmente le costó Mucho trabajo Que yo le dijera Vamos a parar La dieta cetogénica Y hagamos Una transición Para que tu cuerpo Hombre Reaccione diferente ¿Por qué? Porque la restricción No es sostenible O sea No es sostenible En el tiempo Entonces Hay gente que Simplemente Endiosa la dieta cetogénica O cualquier otro tipo De dieta Y ya Eso es como Lo único posible Y esa no es la salida Entonces Yo creo que ese abordaje Tiene que tener un acompañamiento Como tú decías ahora Como en el ayuno intermitente Debe haber un acompañamiento De un profesional Yo creo que Diste varias cosas importantes Y es que Yo creo que la gente Que nos está viendo En general Se lleven un mensaje Y es que Hay muchos caminos Para llegar al resultado Sí Eso es verdad Los caminos Son más efectivos O de pronto Más rápidos O de pronto Mejoran cierto tipo De condiciones O de sensaciones Que pueden Ayudar a ser efectiva Y yo comparto contigo Digamos que La dieta cetogénica Yo la uso Pero me parece Que como se promueve Dentro de las redes sociales Porque vemos cuentas De profesionales E incluso de la salud Promoviendolo Como estilo de vida Es decir Sostenible Exactamente Como estilo de vida Por siempre Para siempre Por los siglos De los siglos Amén Y es ahora Dieta cetogénica Y ayuno Y esto sostenido En el tiempo Y no hay Evidencia científica En 10 años Vamos a saber Lo que esta gente Que está haciendo Dieta cetogénica Y ayuno Va a causar En el cuerpo Porque es que Una cosa Es esta metodología Usada En ciertas patologías Metabólicas Puntuales Y un abordaje Para ese tipo De personas Que es un abordaje En una persona Enferma Y otra cosa Es hacer un abordaje En una persona Sana Implementar esta metodología Y sostenerla En el tiempo De eso no hay Evidencia Hay evidencia En algunos tipos De patologías Lo que me parece Tricky Lo que me parece Peligroso Es este mantenimiento Y esta idealización Y esta cuadriculadez De que esto me sirve Y bueno Pasa una cosa Con dieta cetogénica Y es que Tiene muchos beneficios En ciertos tipos De personas Y sobre todo En personas que tienen Una resistencia A la insulina fuerte Entonces los cambios Empiezan a haber Sobre todo En la forma Como la persona Se siente Y es igual Que la persona Que se rehabilita O sea como El drogadicto Que se rehabilita Empieza a evangelizar Yo me rehabilité Y no sé qué Y una nueva persona Hice esto Y lo otro Que está muy bien Y le pasa mucho Y vemos mucha gente En redes sociales Que tuvo un problema De salud Y comió bien Y se vuelve Un promotor De la buena salud Un entusiasta Y eso está súper bueno Pero eso Eso pasa también Con todo este tipo De dietas Y lo que pasa Es que todos los seres humanos Somos diferentes Totalmente Evangelizan Lo que ellos hicieron Y lo que sirvió Para su cuerpo Lo que pasa Es que asumimos Que lo que a mí me sirve Le va a servir a todo el mundo Y eso no es verdad Entonces yo creo que Ahí está Digamos que lo grave Y comparto contigo También La postura Y es que La dieta cetogénica Para personas Con trastornos De la conducta alimentaria Tampoco me parece Que sea lo más correcto No porque sea restrictivo Digamos que porque Dentro de la estructura De una dieta cetogénica Puede que no necesariamente Haya restricciones Puede que se use Paso Exacto Pero Solamente el hecho De limitar un grupo De alimentos Acá Se te puede empezar Claro Esa puede ser la parte Exacto Esa puede ser Como la partecita Restrictiva Porque yo puedo Yo puedo ser restrictivo En calorías Y nutrientes O puedo ser restrictivo En el modelo De alimentación Y claro Hay eso que tú has dicho Es La gente No está entendiendo El impacto Tan negativo Que tiene A veces Ponerle la etiqueta A los alimentos De lo malo Y de lo bueno Y yo Por ejemplo Como profesional De la salud Puedo captar Un mensaje de esos De una manera Y yo digo Ah ok Si Lo malo Lo bueno Entendí Vale Pero una persona Que de pronto No tenga Todos los conocimientos Del detalle De la nutrición O que no tenga Como muy claro Que será un balance Y equilibrio Y cada cuánto Será que yo me puedo Comer eso Porque es que A mí me llama la atención Que a uno de los pacientes Le dicen Yo cada cuánto Me puedo comer una pizza Y yo como que Le trato de devolver La pregunta Y le digo O sea Cada cuánto Tú consideras Exactamente Yo no le puedo Responder lo mismo A todo el mundo Entonces Este Este Extremo Totalmente Puritano De lo De la comida Totalmente Clean Y todo es Proteico Y mejor dicho Si eso tiene un gramo Por ahí De avena Es mucho Y ahora Resulta que la avena También como que es mala Por ahí Y eso me parece Ya es el otro extremo Y la gente llega Traumatizada a la consulta Porque Llegan esa a nosotras A decirnos Mira Me leí el libro tal Y yo Ya no sé Qué comer Porque Porque todo es malo Porque esta fruta es mala Porque esta harina es mala Entonces Las harinas Las malas Los carbohidratos Uy no No comas carbohidratos Y la gente no entiende Que cada uno Tiene un proceso Cada uno de nosotros Tiene un proceso Metabólico Diferente E incluso La absorción De los nutrientes Está totalmente ligada A nuestra información Genética Y eso es Y eso es muy bonito Y eso creo que Cada ser humano Lo puede entender De la mano De un profesional En nutrición Lejos de estas restricciones Tan extremas Digo Tan extremas Porque yo sé Que hay momentos En que hay que hacerlas Entonces Y ahí nos vamos A Ahí yo reitero Y es que Y este mensaje Quiero que también Le quede claro a la gente Y es que Seguramente hacer Un plan de alimentación Que requiera Por ejemplo No sé Estructura Seguimiento Algo de disciplina Tal vez Ponerle cuidado Unas porciones Cuando uno Tiene una condición Hace parte Del proceso De mejora De esa condición ¿Sí? Pero uno Debe llegar O debe lograr Y yo creo que tú Compartes esto conmigo A un estilo De vida saludable Que te permita Nutrirte En todos los sentidos Porque la alimentación Tiene una función Social Emocional Total Sí, estoy de acuerdo Entonces Si alguno de esos No te está permitiendo Por ejemplo El que es fitness Estricto Se tiene que aislar Y no puede salir Con gente Y no puede salir Con los amigos ¿Por qué? Porque tiene que comer Sus calorías Y tiene que comer El que es cetogénico Estricto Y vive cetosis Pues tiene que tener Amigos cetogénicos Porque No, no De verdad Entonces Es diferente Si uno está haciendo Un tipo de alimentación En un proceso Y hace parte Bueno, mi proceso es este Y cuando lo termine ya Voy a empezar A involucrar más cosas Y voy a Mi alimentación Va a ser más variada Y voy a De vez en cuando Voy a tener Este No sé Comerme algo Que no sea tan saludable Etcétera, etcétera Es diferente de eso A Decir Esta es la verdad Esta es la forma De comer Y de aquí no me salgo Todos debemos comer así Eso es lo que estamos Exacto Entonces Estamos Estamos en la misma página Yo creo Y vamos a entrar A un tema Que está muy de moda Y es El tema De Salud en todas las tallas Y gordofobia Sí Pues Diana Aquí es No, no, no Yo estoy Yo voy a tener Todas las pinzas posibles Aquí Les abro mi corazón Y yo a Diana Ya le escribí Y así empezamos Esta amistad Y yo le dije Estoy Yo no sé si tú me escribiste A mí primero Y le dije Estoy un poco Estoy un poco traumatizada Estoy un poco Estoy un poco confundida Y a ver Antes que nada Digamos que A mí A mí me ha llamado Mucho la atención Este abordaje Esta perspectiva Desde lo positivo Y me ha inquietado Y también tengo que decir Que me ha incomodado Y creo que eso Es una premisa Clarísima Que tienen las personas Que llevan muchísimos años Estudiando esta tendencia Y este tipo de abordaje Que se incomodan Los demás profesionales Que no trabajamos con esto Yo hice un video Hace muy poco Hablando sobre el tema Del estigma De la obesidad Porque voy a empezar Por hablar Que la obesidad Estas son realidades O sea Eso no son cosas Que yo me estoy inventando hoy La obesidad Es un problema De salud pública La pandemia Que todas las comunidades Aparte Eso es un indicador Trazador De desarrollo De país O sea No estamos hablando Solamente De cómo la persona Se ve Estamos hablando También De que una persona Pierde posibilidades A nivel neurológico Y de salud Un país invierte Mucho dinero En tratar una enfermedad Como esta Pero ya vamos a hablar Yo te dejo hablar Sí Realmente Digamos que Esto es Y esto es una Es una condición Que ya genera Digamos Ya una preocupación A nivel de salud Pública Y de los profesionales De la salud De la sociedad Hay algo importante Con lo que quiero empezar Y es que El estigma De la obesidad Existe Es una realidad Desde hace Más de 50 años Se están publicando Estudios Y se están publicando Posturas De profesionales De la salud Sociólogos Desde muchas áreas Que están advirtiendo Sobre la gordofobia En todos los escenarios En la sociedad En el sistema De salud En los profesionales De la salud Y aquí no quiero generalizar Porque no somos todos Y eso es un punto Que voy a tocar ahora Pero si hay Una estigmatización Y digamos que Vámonos Como al punto De inicio Y es El tratamiento De la obesidad Se ha basado A través de los años En diferentes tipos De dietas Abordajes Manejo médico Medicamentos Cirugías Un montón de cosas Para poder Contribuir En teoría A disminuir La incidencia O la prevalencia Los casos De obesidad En el mundo Que nos hemos encontrado Que estos casos Van en aumento ¿Listo? O sea Cada vez son más Y más Y más Y más Y más casos Entonces lo que se ha encontrado Es que efectivamente Los procesos Que se han aplicado Para la disminución De peso Han tenido éxito Y han tenido resultados Digamos En la mayoría De los casos A corto Mediano plazo Pero la crítica Que se hace Muchas veces Es que a largo plazo Muchos de estos métodos No han podido ser Sostenibles Y entonces Una de las premisas En las que se basan Es que Es que hay una Reganancia de peso En la mayoría De los pacientes Estamos En un alto porcentaje De una disminución De la autoestima De insatisfacción Corporal De aumento De atracones Y aumento De Digamos De patrones Distencionales Psicológicos En fin Entonces Esto ha llevado Digamos A una nueva No nueva No es Porque ya Desde hace más De 10 años Se están hablando De estas posturas Donde hablan De que estas prácticas Empiezan a ser Éticamente cuestionables Por los efectos Que estas Tienen en las personas Que al final No encuentran Ese éxito A largo plazo Porque sabemos Sabemos que hay Una reganancia de peso Sabemos que eso pasa Y digamos Que aquí hay Varias cosas Que me llaman A mí muchísimo La atención Y es que Eso tiene que Sensibilizarnos Y esa es la parte Que a mí Como que me enganchó Porque yo te dije A ti A mí hay algo Que me engancha Y es Esa sensibilización Hacia una población Que ha sido estigmatizada Y que se compara Incluso ese estigma Con el racismo Por etnias Y con La discriminación De otras enfermedades Como han sido El SIDA Sífilis Y todo esto Que hacen que estas personas Digamos Que no tengan El mismo acceso A los servicios De salud Que sean discriminados En sus lugares De trabajo En fin Un contexto Social Bastante complejo ¿Cierto? Y si hay Digamos que Esto En una sociedad Machista Como la latinoamericana Peor El complejo Digamos que La condición Y la estigmatización Se vuelve Mucho más fuerte Exacto Entonces las mujeres Las mujeres Somos las que más O sea Sufrimos este estigma Porque pues Está este cuerpo Que es también Lo que hablábamos Al principio ¿No? Buscar ese Esa delgadez O ese cuerpo Perfecto Supuestamente Eso también Empieza Como a Trastocar Un poco Todos los Metodos De alimentación Buscando Esa supuesta Perfección Y creo que Ese es el otro Extremo Del que Toca Desligar Esta parte Entonces De aquí Empiezan a salir Como unas críticas Hacia estos abordajes De la disminución De peso Y Más o menos Por el 2010 Más o menos La autora Se llama Linda Cohen No me acuerdo Cómo es que se llama Ella publica Un libro Y Saca Este abordaje Que es Salud en todas las tallas Y sus premisas Principales Digamos Que son Que El abordaje No debe Enfocarse En la disminución De peso Entonces La disminución De peso Pasa No es a un Segundo plano Es que no Ni siquiera O sea No está ¿Cierto? Entonces El abordaje Se traduce Hacia que La persona Tenga un manejo Digamos Tenga una respuesta Más intuitiva De El hambre De la saciedad De lo que quiere comer De cómo Quiere hacer su ejercicio Y en parte Eso es algo Que a mí También me llama La atención Y Por muchas Partes Lo primero Es que Yo se lo digo A los pacientes En la consulta O sea Esto es algo Que uno Sin tener Necesidad Hacer este abordaje Uno lo maneja Y uno dice Mira yo te estoy Dando una guía De porciones Pero hay personas Que me dicen O sea Son Tres cucharadas De almendras ¿Qué pasa Si me quiero comer Una cucharadita más? Hombre Tampoco ¿No? O sea No quedaste lleno Revisa Entonces O con lo que me mandaste Estoy quedando muy lleno Entonces para Cuando estés lleno Paras O sea Mi papel No lo dice todo Pero El abordaje De salud En todas las tallas Es O sea Ni siquiera Se habla de porciones Porque Y ahora lo vamos A comentar un poco Es ya El tema De las porciones Ya significa Ser restrictivo Entonces Se le entrega Digamos Esa Esa responsabilidad También al paciente Y maneja esto Intuitivamente Yo quiero aclarar Hoy que yo no soy experta En ese tema Y yo me puedo estar Equivocando en algunas cosas Y entonces pues He estado leyendo Sobre el tema Y puedo de pronto Tener algún error Y si alguien Me tiene que corregir Lo acepto Con toda la humildad Del mundo Pero es que estoy Inquieta con el tema ¿No? Entonces Digamos que Esta Es A veces Lo que me llama La atención De esto Es que Me parece difícil Como desconectar La parte biológica Social Psicológica Y entregar esto Solamente A esa parte Como intuitiva Porque ahí Yo siento Emocional Claro Porque ahí yo siento Que se entrega Porque también se habla De que No se le debe Poner mucho No debe ser Muy racional O sea La razón Debe desligarse De lo intuitivo Y entonces En ese momento Tomo la decisión De Qué comer Cuánto comer Cómo quiero comer Eso lo hacemos Muchas veces Los seres humanos Pero Pero aquí Está totalmente Entrego ese poder Entonces aquí A pesar de que El abordaje De salud En todas las tallas Tiene Una connotación Social Y aborda Mucho La parte De determinantes Sociales Y todo eso Creo que a la vez Se están olvidando De esa connotación Cultural y social Que somos nosotros Como seres humanos A la hora de tomar Decisiones en la alimentación Y eso es una De las Claro Entonces esa es una De las cosas Que me cuestiono Demasiado Y que me inquietan Mucho Digamos De 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 este abordaje En digamos Que todas esas señales Entonces solamente Le voy a hacer caso A las señales Internas Intuitivas Naturales Determinadas Biológicamente Que esas serían Entonces las apropiadas A seguir Y entonces La razón ¿Dónde está? Aquí yo Cuando yo leía esto Yo decía ¿Qué pasa cuando yo Por ejemplo Lejos de la restricción ¿Cierto? No voy a hablar De una dieta restrictiva Cuando yo por ejemplo Le digo a un paciente ¿Sabes qué? Te voy a enseñar A hacer Un meal planning O sea Te voy a enseñar A planear Tu menú de la semana Te voy a enseñar A hacer Una compra De alimentos A organizar Tus alimentos Para que te duren En la nevera Y que con un menú Tú puedas tener Tu semana organizada Eso es racional Y eso permite Una estructura A la persona De orden De disciplina De motivación Tener esa estructura Que yo Siempre estos procesos Los asemejo mucho A cuando yo Yo iba a hacer Una carrera Yo decía Qué lindo Ese proceso estructural De ese orden Y que le permite A la persona También crecer Personalmente Entonces Esta es la parte Hoy me cumplo Y eso me empodera Me cumplo Mañana Me cumplo Así seguramente Chiquita Tomo más agua Chiquita Eso me empodera Mañana Meto más fibra Dentro de mi alimentación Y eso me sigue empoderando Y eso es un proceso Que también Yo lo comparto Estoy absolutamente De acuerdo contigo Y eso también Te nutre El alma O sea Ven como tú vas Logrando tus metas Por pequeñas que sean Pueden ser cualitativas Porque yo siento Yo entiendo Digamos la postura De la cuantitativa Y estar mirando Un peso Que eso puede ser Sí Totalmente Exacto Puede ser rayador Sí Puede ser Que te afecte Tu salud emocional Pero solamente Cumplirte Lo que te promete Es levantarte Más temprano Me creo Y me empodero Entonces a mí Eso me parece Súper lindo Pero te voy a dejar Terminar Y te voy a decir Estoy aquí Anotando Vea Juiciosa Y ya te voy a decir Algunos puntos de vista Que Yo creo que No se están teniendo En consideración Porque Porque hay un tema Fisiológico Que no podemos desconocer Y bueno Ya Termino Y ya Ahorita Te cuento Hay algo Muy importante Digamos Que es Que Dentro de las Premisas De este abordaje Es que Se trata De empoderar Al paciente Dándole Como todas Las herramientas Para que Se acepte A sí mismo Tal y como es Cosa que también Me parece valiosa Y que me parece Válida Y creo que Desde cualquier abordaje Eso se debe hacer ¿Sí? Y estoy totalmente De acuerdo En que Hay variedad De tamaños De cuerpos O sea Yo lo dije Al principio Y lo hemos Hemos hecho Énfasis Aquí Que no se debe Buscar solamente La pérdida De peso Como tal O un peso Ideal Yo creo que Esa fórmula Del peso Ideal Hace rato No la estamos Manejando Y estamos Manejando Más bien Un concepto General De un estado Nutricional Saludable Y yo puedo Tener una persona Que tiene Un cuerpo Más grande Que otra Pero si Yo a una Valoración Nutricional Encuentro que Esa persona Tiene un buen Porcentaje De grasa Es activo Físicamente Se alimenta Bien en general Yo tampoco Tengo que decirle A esa persona Mira es que Tú tienes que pesar Esto porque Esto me lo da La tabla Y la circunferencia El carpo Y la estructura No O sea Eso va un poco Más allá De la matemática Pura Pero aquí Es absolutamente Es así 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 como estás No se busca La pérdida De peso Y en los estudios Yo revisé Una revisión Sistemática Porque todavía No hay metanálisis Me puedo equivocar También Si alguien lo encuentra Me dice Donde se incluyeron 48 estudios Y después De sacarlos Al final Se incluyeron 14 estudios Y encontraron Varias cosas Encontraron Que en el abordaje De salud En todas las tallas Tal y como se hace Sin restricciones Siguiendo intuitivamente Todo lo que se le recomienda Al paciente Incluso hubo Pérdida de peso No una pérdida de peso Digamos Significativa Y algunos parámetros Que ellos Digamos que postulan Que es Mejorían Algunos parámetros Como psicológicos Y fisiológicos En algunos Mejoró la presión arterial Pero todavía Quedan aún dudas En cuanto a los cambios En parámetros De Por ejemplo Salud cardiovascular ¿Sí? Y otros Entonces Eso Pues Yo sé que hay mucha evidencia Y sé que Uno nunca En nutrición Ni en ninguna ciencia Uno no tiene la última palabra Pero son cosas Que uno se cuestiona Y que creo que todos Estamos en derecho De cuestionarnos También aquí Y entonces Digamos que Aquí Pasando un poco La parte Como psicológica Social Y esta parte De la intuición A la hora de comer Me parece complejo Esa separación Del yo racional Y el yo intuitivo Y el yo social Y el yo cultural Cuando nosotros Estamos determinados Totalmente Por También Por esa cultura ¿Sí? Eso me parece Eso me parece clave Y por último Una de las cosas Que me Que me No por último No me faltan un par de más Pero algo que Que me he cuestionado También es Esa entrega De la responsabilidad De bueno Tú vas a quererte Tal y como eres Que me parece valiosísima Pero me parece Un poco difícil También entregar Esa responsabilidad Personal Te voy a decir ¿Por qué? Mientras la sociedad Siga siendo Ordofóbica Y siga estigmatizando A las personas Obesas Yo creo Que también Puede significar Una Una carga emocional Muy fuerte Para una persona El sentir Que no fue capaz No fue capaz De pronto De sentir Esta De llegar A ese punto De Ah si estoy bien De ese punto De aceptación Si la sociedad Me está rechazando Entonces siento Que aquí Hago una crítica Constructiva De esto Y yo lo que he visto En redes sociales Es Es todo lo contrario A llamar A llamarnos A los demás A decirnos Oigan miren Que aquí hay algo Que está pasando Desde lo positivo Yo he sentido Un ataque total Y a veces Me lo tomo personal Porque a veces Estos ataques Digamos Hacia los otros Profesionales De la salud Que soy consciente Que pueden haber Muchísimos profesionales De la salud Que tienen Malas prácticas Y que solamente Hace falta Tener un poquito De empatía Para tu entender A ese paciente Que tienes al frente Pero creo que no Todos somos gordofóbicos Y creo que cuando Se nos tilda De gordofóbicos Cuando damos Educación En cómo manejar Las porciones De alimentos O cuando Nos referimos A una dietoterapia Y tú me dijiste Algo que a mí Me quedó sonando Mucho en mi cabeza Y me dijiste Hay gente Muy juiciosa Y hay nutricionistas Muy juiciosas Que están trabajando O sea Punto y coma Con todo esto Que nos han enseñado A nosotros Y duele Ver a veces Cómo se puede Desvirtuar Todo este trabajo Pues simplemente Porque 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 ahora Pues Estamos hablando De algo Más intuitivo Entonces Yo que siento Tratando de encontrar Como ese punto Tratando de encontrar Ese punto medio Es Sel Aquí Yo Yo Me siento Como en una Como en unas elecciones Y los dos partidos Políticos Súper extremos Y yo siempre he sido Yo siempre he sido De centro Por dicho Yo voto en blanco Las fajardos De la política Somos Somos fajardistas Voto en blanco Mal O sea Yo ni por el uno Ni por el otro Y así soy en mi vida Políticamente Emocionalmente Y nutricionalmente Hablando Porque La ciencia Depende No se puede Claro Bueno Eso que Eso que dices Ahí por ejemplo Hay uno de las De los estudios Que leí De una crítica Importante Dice Tampoco este abordaje Es para todas las Personas obesas Si Y yo me sentí Identificada Porque yo Yo he atendido Y tú también Hemos atendido Muchas personas Con obesidad Y yo me quiero Quedar con la Con la Con el final Bonito De la novela O de la historia Y es Hay pacientes Que se han mantenido Y se han sostenido En el tiempo Y precisamente De pronto No es porque Hemos aplicado Dietas demasiado Restrictivas Sino porque De pronto Hemos entendido Su proceso Hemos acompañado Y son personas Que bajan de peso En el transcurso De ocho meses Un año Y hoy en día Se sostienen Y sí Puede que hagan Hacen esto ¿No? Como unos piquitos Van y vienen Van y vienen Y luego vuelven Y como que Uy no Necesito otra vez Como engancharme Y aquí estoy Venga para acá Que necesita Coaching Lo ayudo Vamos Por este camino Motivación Eso es lo que Siento que no No quiero que se pierda En un momento Y que me duele un poco Como Como se Como se está Como se desvirtúa Mucho Ese trabajo Que hacemos nosotros Desde la educación Nutricional Y que siento que Si hoy me estoy Equivocando Pues ya veremos En el futuro Que va a pasar Pero 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 también Tenemos una evidencia Clara Tenemos una evidencia Clara Desde hace muchos años Que nos muestra Que Que Sin el ánimo Sin el ánimo De ofender a nadie Que Que acompañar un proceso De disminución de peso Puede ser totalmente saludable Y puede ir en pro De la salud De las personas Y no siempre Tiene que ser En detrimento Porque yo Yo sé Y yo confío Y sé que todavía Se puede hacer Un proceso Humano Claro Y es que Era lo que Hablábamos el otro día Hay dietas La palabra dieta No significa restricción O sea digamos que Realmente la dieta Es un estilo De alimentación Y hay Y hay dietas Que sí Le han Fregado la vida A muchas personas Sobre todo En el Sociocultural En el que vivimos Pero hay dietas Que le han salvado Muchas otras Hay dietas Que hay pacientes Renales Que viven Gracias a una dieta Bien hecha Hay personas Pero entonces Yo creo que aquí La discusión Se ha centrado Sobre todo En el peso En el tema del peso Y la nutrición Va mucho más allá Del peso Y lo que las dietas Restrictivas Han hecho en esas personas Emocionalmente Por la frustración Frente al peso Yo sí tengo Algunas discrepancias Porque Porque hay algunas Alteraciones hormonales Que generan Alteraciones En los estados De saciedad Y en esas sensaciones Y yo creo que El mindful eating O sea que es Que es una de las tendencias Que es escuchar Tus sensaciones De llenura Mirar cuando parar Escuchar tu cuerpo Que es supremamente válido Pero cuando tú tienes Alguna alteración hormonal Tú tienes sensación De craving De querer comer carbohidratos Claro Cuando tu cuerpo Realmente no los necesita Y esa sensación Es real Y existe Y muchas veces Los trastornos De la conducta alimentaria Son modulados Por estas sensaciones Hormonales Que no se han corregido Entonces La persona Claro Siente esta sensación De ansiedad Pero si tú Desde este abordaje Tú Una persona Tiene esta alteración Desde este abordaje El círculo Va a ir Hacia La obesidad permanente Hasta que Tiene una obesidad Mórbida Cuando esto Pudo haber sido Totalmente prevenible En un primer momento Con un tratamiento Nutricional Absolutamente amigable Yo creo que aquí La clave Tú dijiste La palabra clave Para mí es empatía Y yo creo que Es la nutrición Como yo Y es La nutrición Debe ser De la mente Del cuerpo Y del alma Si uno Si uno Como profesional No tiene La empatía De entender Que le puede Hacer bien A esta persona Y que un plan De alimentación No afecte Su salud mental Pues estamos Frecados Y yo creo que Eso lo desarrolla Primero Uno A través del tiempo Y segundo La persona Como ser humano Y yo no digo Que todos los profesionales Tengan este abordaje Y no digo que Hay muchos Profesionales Es que de pronto Sin querer Con buena o mala intención Han maltratado A las personas Porque esto es una realidad El tema De la gordofobia Es una realidad Pero yo creo que Dejarle el tratamiento Nutricional Solamente al tema De la sensación De hambre Y saciedad Y esa libertad Puede ser Puede ser peligroso Sobre todo Si una persona Tiene una patología De base Y puede Quitarle la oportunidad Y ser muy injusto Con un ser humano Que tiene la oportunidad De sanarse Antes de llegar A una obesidad Mórbida Porque la obesidad Mórbida Significa Es una obesidad Que está causando Otras Otras consecuencias Sobre el Otras Complicaciones O el síndrome X Está causando Otras alteraciones Crónicas No transmisibles Relacionadas Con la obesidad Misma Y yo creo que Promover Y Promover Hacer alerta De las consecuencias Que tiene Una condición Como el sobrepeso Como la obesidad No nos hace Gordofóbicos O sea Ahí La otra La semana Que es un nutricionista Español Decía eso Es como Decir las consecuencias Que tienen el racismo O el feminismo O el feminismo El pago De los salarios Si oigan Las mujeres En los países Latinoamericanos Ganan menos Menos Dinero Por consecuencia Del machismo No los hace No hace a la persona Machista Machista Hace a la persona Consciente Tienen evidencia Las consecuencias De una condición Y yo creo Y yo creo Que esa es Nuestra labor El tema Reganancia De peso También discrepo Un plan de alimentación Que es Muy restrictivo Si genera rebote Si genera Reganancia De peso Que esa es la parte Un paréntesis ahí Que esa es la parte Donde yo creo Que hay sesgo Total Hay sesgo Absoluto Desde mi punto De vista Y creo que es un tema También de desconocimiento Yo honestamente Quisiera ver Este abordaje Desde una persona Que maneje El tema clínico Lento Y clínico Porque es que Quienes Hemos manejado Paciente crítico O clínico Vemos que Pequeños cambios En nutrientes Y alimentación Hacen La diferencia Con una persona Quien no tiene Esta experiencia No quiero Admeritar Absolutamente Nadie Pero estamos Dejándole mucho Al tema emocional Y el ser humano No solamente Somos cuerpo Alma Mente Entonces no es solamente Ese juego De creencias De lo que yo creo De cómo me siento Que es lo importante Pero también El tema fisiológico No se puede desconocer Si la persona Tiene una alteración Fisiológica El abordaje Pues debe estar ¿Sí? Y no le podemos Quitar la oportunidad A la persona De ese abordaje Es que Es una ideología Sociedad Cultura Tan difícil De romper Exacto Y bueno Y yo creo Que aquí Hay varias aristas En cuanto A Digamos que Una de las críticas Que se hace Es que La La clasificación De obesidad Solamente se ha hecho Por índice De masa corporal Y eso Y eso Realmente No es cierto Porque es que El IMC Es una medida Esto sigue hablando Como epidemióloga Es una medida Poblacional A nivel Y claro A nivel Poblacional Usamos Indicadores Poblacionales No podemos utilizar Indicadores Individuales Para hacer estudios Poblacionales Digamos que es un tema Más metodológico Que si aquí Si aquí hay Profesionales De la salud No vas a entender Si son otras personas Tal vez no están Entendiendo lo que Yo estoy diciendo Pero es que Estamos comparando Peras con manzanas Yo no puedo A nivel Individual Cuando se Clasifica obesidad Tú Debes hacer Un montón De estudios Ah bueno Esa era otra cosa Que quería mencionar Dicen que la persona Es sana Porque le hacen Indicadores de salud Yo Yo realmente Quisiera ver Cuáles indicadores De salud Un hematocrito No me dice Si una persona Es sana Si Entonces yo quisiera Ver un perfil Hormonal De una persona Lisco Perfil lipídico Ok Pero quiero ver El comportamiento Hormonal De las personas Yo en el 90% De los casos De las personas Con sobrepeso 90% De mis pacientes Hay algo hormonal Hay alguna alteración Un sesgo Puede ser un sesgo Y una casualidad Pues porque obviamente No es No es una muestra Representativa A mis pacientes Pero ¿Bajo qué criterio Estamos evaluando eso? Entonces Yo creo que aquí Hay muchas cosas Y hay Hay un sesgo También Digamos que es un sesgo Puede que nosotros También tengamos un sesgo Y que yo esté Equivocada Pero Total Que se está desconociendo Y que me esté equivocando El tiempo No lo dirá Y seguramente pronto Tendremos que cambiar Del abordaje Pero yo creo Que se está desconociendo Una parte metabólica Importante Y una parte clínica Importante Y se le está quitando A la gente La oportunidad De sanarse Tempranamente Cuando existe la condición Yo digo que Todos los casos Hay algunos casos Que sí necesitan Un fortalecimiento Más de este tema Emocional Y este tema De salud Psicosocial Lini Pero se nos va a cabre el tiempo Voy a abrir Las preguntas Voy a abrir las preguntas Para ti Porque este tema Yo creo que nos va a tocar Es que Te lo dije Que si no Dice A ver Esperen A ver Hijo de mi chica Hay un montón Bueno Aquí están Hicieron las preguntas Bueno Te voy a leer Como de las últimas Dices Cómo influye La parte psicológica En el control Del peso Muchísimo O sea Más que Si hablamos En el control Del peso Y ahorita Tengo que tú Contestes más A esa pregunta Que eres más experta Que yo Desde la parte Psicológica O sea Nosotros Como les decíamos Ahora Nuestras decisiones De alimentación No son robóticas Y no están No están determinadas Solamente por lo que Queremos comer un día Sino que Están determinadas Por nuestras emociones Yo no sé Si les ha pasado Que a veces Uno 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 Está un poquito Más triste Y busca alimentos Que Te 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 Generen cierta Sensación de placer Que eso es válido Si Tener placer Atrás de la comida Es válido Pero no puedo Totalmente perder Como Como ese Esa Esa parte De Que No sé si llamarlo Control O Razocinio A la hora De De elegir los alimentos Ok Ok Espérate Que aquí están Haciendo Dice ¿Cómo evitar La ortorexia? ¿Cómo identifica Si se está callando En este comportamiento? ¿La respondo yo? Sí Tú Yo ahorita Voy a Estar leyendo Las preguntas Mira Yo creo que Es Hay que Hay una línea Muy delgadita Entre Yo querer alimentarme Muy saludable Bien Como lo llamamos Saludable Y Y Y Y ser demasiado Estricto Y no permitirme Flexibilizar Mi alimentación Y es cuando Ustedes Empiezan A Evitar Comer Las mismas Alimentos Que consume Mi familia Cuando pongo Problema Cuando alguien Cocina Diferente a como Yo creería Que se cocina Perfecto Cuando me preocupo Demasiado Porque tanto aceite Se le agrega A una comida Cuando soy Excesivamente Preocupado Por la lista De ingredientes De un producto Cuando Miro con lupa Demasiado La tabla Nutricional Y cuando Limito Demasiado Los alimentos Que consumen Regularmente Hay algo Que se me estaba Olvidando hablar Y me parece Importantísimo Y es que A veces también Siento que Se está Desconociendo Los esfuerzos Que se Hacen A nivel De salud Pública Desde este Abordaje Desde este Nuevo Abordaje De Digamos De esta Alimentación Intuitiva Y es que Hace poco Vi como Se criticaba Digamos Las políticas De De la etiqueta Frontal Y de cómo Se educan A los niños En términos De alimentación Saludable En México Que es uno De los países Con los índices Y las cifras De obesidad Infantil Más altas En el mundo Y eso También lo Estaban Catalogando Como La cultura De dieta Entonces Yo me pregunto Si estamos Tratando De abordar Un tema Social Con unos Determinantes Sociales Importantes No veo Porque ahora Tampoco Podamos Hacer Esfuerzos A nivel De salud Pública Para poder Ayudar A disminuir Estas cifras Eso es algo Que me faltó Decir Es que me inquietan Un montón De cosas Hay muchas Aristas Porque Se raya En Desvirtuar El trabajo De Mejorar El ambiente Nutricional Concedido Desde todos Los puntos De vista Fisiológico Metabólico Y en temas De salud Yo voy Al tema Psicosocial Yo no soy Psicóloga Digamos que yo Usualmente Remito Psicología Estos temas Pero yo creo Que desde El abordaje Emocional Nosotros Tenemos una Influencia Y yo creo Con Santiago Rojas Hicimos un live Sobre eso Y es Nosotros En los estados Emocionales Tanto de felicidad Como de tristeza El ambiente Hormonal Cambia Y tu ambiente Hormonal Te puede Demandar Más Cierto Tipo Alimentos U otros Y podemos Tener Eso se llama Calorías Discrecionales Es que cuando Estamos en Euforia Que es cuando Nos pasan Los fines De semana Vemos a la Familia Nos abrazamos Tenemos A comer Más cantidad De energía De la que Realmente Necesitamos Pasarnos En alcohol Ese tipo De cosas Comer Alimentos Ultra Procesados O Baja Densidad Nutricional Entonces Nosotros Todos se lo Dejamos Al tema Emocional Pues Obviamente Nuestras Emociones Nosotras Las mujeres Somos Cíclicas Y pues Nuestras Emociones Nos van A jugar En contra Si no Tenemos Pues Esa Autoregulación Y ese Conocimiento Y si Hay alguna Patología Hormonal Pues Apague Vámonos Porque Esta patología Te puede Te puede Condicionar A un comportamiento Hormonal Que Precisamente Eso está Relacionado Mucho Con Los trastornos De la conducta Alimentaria Hay Patrones Hormonales Que predisponen A la persona A tener Atracones Entonces No es un tema Solamente De aquí Por eso Yo digo Que el tema Lo debemos ver De forma integral Este Lini Te están felicitando Muy buena información Lo mejor de todo Es lo bello Que hablan Y se expresan Las dos Ay que lindos Hay que hacer La situación Nutricional Hay mucho Fitness Abordando El tema Nutricional Dice ¿Por qué No ejemplificar Desde el deber Ser y no Caren lo mismo De los Otros Profesionales De otros Profesionales De todo Es malo Entonces No entiendo La pregunta Creo que es como Un comentario ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no Es amplificar? Sí Creería yo Este País No hay un buen Es claro que en este país En Colombia Sí Nos hace falta No va a haber un etiquetado Perfecto Nutricional Ya se nos va a acabar La pregunta Afecta Afecta ¿Afecta el ayuno Intermitente En la tiroides Lini ¿Tú quieres responder eso? Pues la verdad No sé Si hay alguna Afectación directa Creo que no No sé si tú sabes Alguna Yo sé que Metabólicamente Tantas Restricciones Y diferentes Métodos Pueden llegar a afectar La tiroides A largo plazo Pero no sé si el ayuno Intermitente La verdad Hay Cuando se hacen Digamos Periodos muy largos De ayuno Usualmente No solamente Restricción energética Sino también Restricción de micronutrición Y por afección de micronutrición Se puede alterar la tiroides De hecho Una de las De las De las recomendaciones En tratamientos De tiroides Es evitar Precisamente Alimentaciones Tipo alimentaciones Muy restrictivas Entonces Sí Nos quedan Minuticos Ah no No me ha salido Yo creo que nos quedan Dos minutos Pero entonces Antes de irnos A agradecerte De verdad Por este espacio Creo que Esperemos a ver Los comentarios Que te dicen Tus seguidores Que me dicen a mí A ver si amerita Que hagamos otra Otra sesión De esto Y pues nada Yo creo que Este balance Yo creo que La conclusión Es Empatía Y el abordaje Integral Poner el conocimiento De todo el cuerpo humano Y de lo que hemos estudiado Y también Tener esta apatía Desde el punto de vista Psicosocial Para darle a la persona Algo Que le sirva Exactamente De ese punto de vista Digamos que Corporal Igual que a nosotros Nos llegan Nosotros no le decimos A la gente Usted tiene que hacer algo A nosotros nos llegan Las personas Diciéndole Ve Yo quiero hacer esto Quiero cambiar Quiero poder correr Quiero Poder perseguir A mis hijos Quiero sentirme mejor Quiero Tener un Quiero sentirme mejor Etcétera Entonces Poner al servicio Ese conocimiento Y tener la empatía Para que desde el punto de vista Psicológico La persona se sienta bien Yo creo que es el mensaje Necesito Vas a agregar algo Sí Por último Yo creo que ese punto Medio que tú No lo has podido Resumir mejor Y hacer muy conscientes A nosotros Como profesionales De salud Y a la sociedad De parar un poco También este tema De la estigmatización Del peso Porque lo que las personas Necesitan Es un acompañamiento Y en este acompañamiento No significa Desvirtuar Todo lo que Como nutricionista Si estoy hablando Como nutricionista Hemos hecho A lo largo De nuestra vida Profesional Tener esa empatía Y reconocer Cuando una persona Necesita Un abordaje U otro Dependiendo De ese contexto Psicosocial Que es tan importante De entender Y yo creo que Alejarnos un poquito También del tema De Tienes que perder peso Y llegar al peso ideal Si no Eso que tú decías ahora Es alcanzar Esos otros beneficios En salud Quiero poder correr Con mis hijos Quiero sentirme más cómodo Quiero tener energía Quiero llegar a esto Creo que Esos objetivos De alcanzarlos Es más Motivador Que a veces Incluso seguir Como patinando Alrededor Del mismo tema De ese peso ideal Que ya Yo creo que podemos No olvidarnos Pero sí Tratar de Cambiar un poco El discurso Bueno Milini Te agradezco Muchísimo Por tu tiempo A ti A todos Por conectarse Y bueno Vamos a dejarlo Cargado En mis Historias De mis Instagram TV Ya ya no sé Donde estoy Instagram TV Y vamos a esperar A ver la gente Que nos comenta A ver si Hacemos como Una segunda sesión Con las preguntas Que ustedes Tengan Y bueno Mil gracias Por conectarse Y bueno Que tengan Una bonita noche Chao Chao Gracias Daya Besos Chaos A todos Chao